míster langostino 2020 puerto gelí reconocido por su exquisita gastronomía en mariscos está ubicado a 6 kilómetros de santa rosa provincia del oro que será la sede del primer evento de culturismo gvo del año míster langostino 2020 que contará con la presencia de deportistas de todo el ecuador perú colombia y venezuela en un encuentro deportivo que fomenta la salud para combatir en los jóvenes el sedentarismo y uso de drogas nosotros como municipio estamos fortaleciendo la práctica deportiva en todas las actividades sea fútbol sea baloncesto y en esta ocasión el físico culturismo por primera vez en santa rosa se dará un evento de esta magnitud gracias al gentil auspicio de su alcalde ingeniero la rivite de la empresa privada ma construcciones con la organización de nuestro deportista élite omar noriega y el aval del presidente gbo ecuador y sudamérica leonardo molina juntos en un evento de talla internacional como la ciudad y la provincia se lo merecen bueno una cordial invitación a todas las personas que nos están observando a los compañeros también de la provincia del país internacional también aquí están las puertas abiertas de la capital cambronera el mundo santa rosa vengan ustedes se van a enamorar de esta linda tierra se van a enamorar el calor de nuestra gente y créanme que va a ser un certamen que está a la altura de sus expectativas esto es que veo esto es mister langostino 2020